Buenas Saiyans, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy os quería traer, voy a subirme un poquito más el micro que espero que no petar de otra tier link más Hoy toca STR, ya nos quedan muy poquitas a menos, hoy estoy llevando esto un poquito más tarde de lo habitual, el día 24 Y bueno, de momento no hay nada nuevo en el Dokkan, como podéis ver seguimos la misma mecánica Para las quests tenemos lo que son personajes 100% parmeables Luego tenemos la piedra que es la verde, las camas verdes, pero también incluimos personajes que se pueden comprar Como por ejemplo puntos de battle finos similares, los que nos dan por torneo mundial y los que nos dan SR o login Algunos login bonos, algunos que salen SR de Summons Vamos a empezar con uno que a mí me gusta bastante curiosamente, que es Botamagueta Botamagueta, lo bueno que tiene es que baja el ataque, lo cual es muy positivo con el super ataque Viene de un SR de Summon, que viene de Magueta concretamente Aquí más 2, ataque y defensa más 70% si ofrendamos a un enemigo Y aparte, adiciona aquí más 2 y ataque y defensa más 30% si ofrendamos a dos enemigos Por lo cual es una habilidad bastante curiosa Como opción está muy bien y aparte, yo digo, las dos se acumulan Es decir, que si es un enemigo tenemos esta y si son dos enemigos tenemos toda la pasiva concreta O sea que fantástico, fantástico Aparte tiene Tournament of Power, que para el equipo de Tournament of Power, de Universidad de Sala y demás, pues viene muy bien O para el Universidad de Sala en general, que es la mayoría, por no decir todos, tienen Tournament of Power Vale, vuelvo a lo BS para poner otra vez aquí esto Vamos a ver los de torneo mundial Hay un par de cartas que creo que más o menos pueden estar en esta tier A Que como ya sabéis, vamos a ver primero tier A, luego tier S, la B y la F, pues creo que no necesitan nada más Luego también es verdad que si queréis ver dónde se farmean o dónde se consiguen Podéis ir a la wiki, que tenéis siempre el link abajo en la descripción Y podéis buscar al personaje que queréis y abajo pues sale donde los farmeamos Goku, este Goku sale en Summons, ¿vale? Salen los Summons de Dragon Ball Saga, lo cual son free to play Su Prindale, nada especial, nada fuera de lo común Su Leader Skill, bueno, aquí hay más 2 y 50% de boost para todos, lo cual no es nada descabellado Pero bueno, pasiva, ataque y defensa más 80% Esto siempre y adicionalmente otro ataque más 80% y defensa más 40% si nos enfrentamos a dos o más enemigos Es decir, que en ciertos sitios, como por ejemplo Super Battle Road Pues va a tener unas defensas más o menos altas Y que es verdad que con la defensa que tiene realmente, pues no es que vaya a ser demasiado Y bueno, como están un montón de equipos, pues se puede utilizar bastante, bastante bien Luego tenemos a Hachan, ¿vale? o André de 8 Que también con su super ataque baja el ataque y la defensa Lo cual es muy bueno, muy, muy OP Y tiene ese ataque más 100% por 3 turnos después de recibir un ataque Por lo cual antes de, digamos que si nos atacan antes de que nosotros podamos hacer el super ataque Pues vamos a aumentar este 100% de ataque Luego aparte, si hay un Goku's Family en nuestro equipo, ¿vale? Alguno que esté en la categoría de Goku's Family Vamos a tener ataque y defensa más 80% adicional Por lo cual es genial para combinarlo Tanto en Dragon Ball Saga, aunque en Androides no, ¿vale? Pero en Dragon Ball Saga está muy, muy, muy bien para combinarlo con Goku De hecho, no estaría mal que hiciera algún Dragon Ball Saga Team un poquito más excéntrico, ¿no? Luego vamos a los que son adquiribles con monedas de cambio estilo, pues son gemas verdes y demás Que, bueno, pues el primero es Master Roshi que quiero ver Porque realmente lo que digo, si os hace falta un líder STR Master Roshi es el suyo, ki más 3 y 70% de boost Supreme Damage y pasiva, como todos los que hemos visto de este tipo de personajes Ki más 2 a los STR y una alta probabilidad, altísima probabilidad Porque es una Great Chance, que es un 70% De tener a todos los aliados ki más... Bueno, o sea, perdón, ki más no Al ataque y defensa más 30% El ki ya le da esta parte de la pasiva Y realmente, aunque ponga todos aliados, son los STR, ¿vale? Luego, otro que es muy bueno es este Gohan, ¿vale? Este es de los principales Sí que es verdad que tiene ataque más 50% cuando hacen superataque Tiene buenos links, entra en un montón de categorías Y lo mejor que tiene este personaje es que con 8 de ki ya está lanzando superataque Lo cual, pues, para los principios del juego Si no te sale en el summon de 5 piedras, luego lo puedes comprar por 100 gemas verdes Que no es nada Y os puede rellenar bastante, bastante bien el equipo, la verdad Y luego, por último, este Krilin Lo he puesto a la tierra y no más para abajo Porque como tiene este daño recibido en menos 50% Cuando tiene la guardia activada Es decir, cuando tienes ventaja de tipo Y baja la defensa, pues viene muy bien Especialmente eso, pues, super battle road y demás Este personaje ha sido muy, muy, pero que muy clave Vamos ahora a los que son 100% farmables Como podemos ver aquí, ya hay unos cuantos más De hecho, este vídeo se va a alargar porque en STRs hay muchísimas variables Muchísimas, muchísimas Empezamos con la Android 18 De GT, defensa más 70% Lo cual viene muy bien Y ataque más 70% Después, o sea, durante 3 turnos Después de recibir un ataque O sea que, mismo escenario La ponemos en el primer slot Nos atacan antes de nosotros poder hacer los ataques Y ella va a recibir ese 70% adicional de ataque Luego, aparte, tiene esta habilidad que me encanta, ¿no? Que cuando hace un super ataque Los que vayan después de ella van a tener un 30% más de buffo en el ataque Lo cual, pues, es bastante positivo, la verdad O yo creo que es bastante positivo La Kai, la West Kai, lo bueno es eso Pues una líder pequeñita para los tipos super de STR Aumenta el ataque por un turno Ataque y defensa más 50% Y luego, aparte, tiene una opción muy, muy, muy curiosa Y es que se aumenta el crítico un 7% Porque cada Realm of Gods que haya O sea que, realmente, si lo metemos en un equipo de Realm of Gods Pues va a tener bastante probabilidad de crítico Es un 49%, ¿no? 6% correcto 49% de probabilidad de crítico Lo cual no está mal Aparte, tiene Shocking Speed Lo cual vamos a ver de vez en cuando Un poquito en Realm of Gods Y Godly Power, que se va a compartir bastante también Así que, buena opción para farmear Khalifa Super Saiyan 2 Aumenta su defensa un 30% por un turno Que, bueno, no es que sea lo mejor Pero ahí está Tiene un ataque más 20% Y hasta un máximo de un 80% Y una chance, que es un 20% aproximadamente, ¿no? Un 15-20% De evadir el... Ah, no, es un 15% correcto De evadir los ataques de los enemigos Hasta un máximo de un 60%, ¿vale? Por cada Universal Survival Saga que hay en enemigos Es decir, que si lo tenemos todo lleno de Universal... O sea, con 3 Universal... 4, perdón 4 Universal Survival Saga Tenemos el tope de ataque Y sería también 4 Universal Saga Nos daría el 60% de esquivar Lo cual, para ser una unidad free to play Viene muy bien Especialmente por el esquivar Porque un 60% Pues puede venir muy bien Y ya digo, incluso aunque la metamos en Universal 6 La metamos en Full Power Que también hay mucho turno Mucho Universal Survival Saga En Pure Science hay mucho Universal Survival Saga Evidentemente en Universal Survival Saga Hay mucho Universal Survival Saga Pero vamos, que es un personaje Que te puede encajar bastante bien Si no tienes ninguna califra y necesitas un personaje de relleno Y que, bueno, pues más o menos pueda defender bien Y especialmente con este... Con ese 60% que tendríamos en un total con el Universal Survival Saga Pues viene muy bien Es más de la mitad de las veces la que te va a estar esquivando Así que es una... Además, a veces me planteo poner una tier S por el 60% Pero claro, a lo mejor no vas a tener siempre, siempre, siempre 4 personajes de Universal Survival Saga Mini Líder de Super Saiyan 3 Aunque muy, muy, muy pequeñito Y... Pero es que tiene este Ki más 5 Y defensa más 50% por 5 turnos ¿Vale? Nada más empezar el turno Y cuando hace un Super Ataque Tiene ese ataque más 90% Lo cual, pues va a defender más o menos bien Para ser una ida free to play Ya digo, más o menos Y va a atacar decentemente Porque con casi 10... Bueno, 10.500 de ataque Y el 90% Pues oye, se puede poner bien Y aparte si le metes Super Saiyan Limit Breaking Form De irse más o menos por ahí Pues puede estar bastante, bastante bien Y luego, pues, ha venido una Flash y Fuse Fighter Para dar Ki a todo el mundo Luego tenemos a Videl Que, bueno, pues, Great Lowest Defense ¿Vale? Baja mucho la defensa Y tiene por cada Movie Heroes Que tengamos en nuestro equipo Ki más 1 y ataque más 20% Lo cual viene muy, muy, muy bien Y el Ki te dice Que es hasta un máximo de 3 de Ki ¿Vale? O sea, que aunque lo tengamos Todo Movie Heroes 3 de Ki sería la máxima que vamos a coger Y 60% sería lo máximo Que vamos a coger por cada Movie Heroes Es decir, que con 3 Movie Heroes Ya tendríamos la pasiva Esta parte de la pasiva de Videl Completada a tope Luego aparte es una Great Chance Que es una altísima probabilidad Un 70% De que todos los aliados Tengan un support De ataque y defensa Más 30% Lo cual ya digo Que para ser unidad Free to Play Para Movie Heroes Viene muy bien Y creo que se merece esta Tier A Ya digo Si tuviera más buffos O más diferentes A lo mejor habría estado una Tier S Pero yo creo que como solo está en un equipo Creo que es una Tier A Más o menos viene Benny Videl Es un personaje tan hype Aunque a mí sí que me guste bastante Luego tenemos este Goku Kaioken ¿Vale? Que es un mini-D de Parallels Pure Science Aumenta el ataque muchísimo Que este Greyly Que es un 50% Y aparte lo acumula Lo stackea Como queráis llamarlo Tiene este ataque Más 40% Siempre fijado Y adicionalmente Ki más 3 Y ataque y defensa Más 50% Si tenemos menos del 70% De vida Lo cual pues oye A la larga A la larga Este personaje puede ser bastante Buen pegador Sin embargo No es ni mucho menos el mejor También me debato Perdón Entre poner una Tier S O una Tier A Porque tiene Shocking Speed Tiene Over in a Flash Tiene Shattering Delimits Tiene Zeta Fighters Por lo cual Pues me da Me da punto ponerle la Tier S Pero bueno Si hubiese una Tier Entre medio de la S y la A Pues igual estaría este personaje Y luego tenemos a Super Ribrient ¿Por qué la pongo aquí? También me planteaban poner la Tier S Porque es una Lady de Pepe y Galsy Bastante decente Que es un 88% Y que más 3 Baja la Defensa Con el Super Ataque Y luego tienes un 30% De probabilidad De que haga otro ataque Con Great Power O sea que aumenta Un 60% De su ataque habitual Y baja la Defensa Así que De vez en cuando Pues esta Ribrient Va a pegar más o menos bien Luego aparte pasiva Ataque y Defensa Más 20% Por cada Pepe y Gals Que haya en tu equipo O sea que va Máximo Un 140% De Ataque y Defensa Lo cual no está mal Si la ponemos en su propio equipo Y recupera 8888 puntos de vida Por cada espera de Rainbow Que obtiene Así que nada Tournament of Power Es fantástico Se atribuyen muy bien Metamorfosis muy bien Así que nada Mal personaje Vamos ahora a ver Ya la Tier S Los personajes más top de todos Vamos a ver Que al principio El Login Bonus Y este es el Login Bonus Su Tópico Mil Días Tienes que estar jugando A este juego Para obtener A este Goku Que esquimas 3 y 100% De buffo Para todos Tus aliados Como Líder Skill Lo cual es Sublime Perfecto Tiene 2 superataques El primero Daño Colosal Y aumenta un 20% El ataque de tus aliados Es decir Que todos los que vayan Después de Goku Van a tener un 20% De buffo Si hacemos el 18 de aquí o más Vamos a hacer Mega Colosal Y vamos a aumentar un 25% El ataque y la defensa De todo Lo cual Está bastante Bastante majo Ya hemos hablado Realmente yo Valoro más al Goku Del Super Battle Road La verdad Me parece mejor support Pero este tampoco Está del todo tan mal Su pasiva Es ataque más del 77% Incondicional Y aparte Adicionalmente Ataque y defensa Más 7% Y recupera 7777 puntos de vida Por cada esfera que obtiene Es decir Cogiendo 10 esferas Pues tenemos un 70% De ataque y defensa Y nos hemos recuperado Pues 8% 400.000 puntos de vida Lo cual viene muy bien Aparte Con Prepare for Battle Y Experience Fighter No podemos pedir Nada más Zeta Fighter De vez en cuando También se va a activar Así que Muy muy bien O sea Es un personaje Que se merece Esta tier S La verdad Pero bueno Es muy utópico Muy difícil De conseguir Vamos a los del torneo Hay 4 personajes Que me gustaría mencionar Aquí del torneo mundial El primero es este Goku Primero porque le han puesto Esta alta probabilidad de stun Que es un 50% Le han puesto una animación Muy chula Que es el del puño Este rollo Karate Kid ¿Vale? No me acuerdo Como se llama el chico Pero bueno El de Karate De todo Famoso por todos Ki más 2 Y ataque más 100% Al empezar el turno Este Goku tiene como pasiva Y luego aparte Cuando hace el super ataque Después de hacer el super ataque Se va a aumentar la defensa Un 100% Por lo cual para el segundo Y el tercer slot Es perfecto Porque después va a tener Mucha más defensa Aunque esas defensas No son demasiado altas Pero bueno Eso está muy bien Y luego aparte Si lo ponéis en el primer slot Pues al principio A lo mejor le pueden pegar Un poquito más fuerte El habitual Pero una vez cada super ataque Pues va a defender Un poquito mejor Super Saiyan Prepare for Battle Shattering The Limits The First Awakened O sea que tiene un montón De links muy útiles Luego este Vegeta Que en la global Aún no tiene El Awakened ¿Vale? Pero la japonesa Si que lo tiene Y creo que merece la pena Mencionarlo Porque muchos Habrá tocado este Vegeta Ah no se que tal Pues no es tan bueno Vale no es tan bueno Pero con el Awakened Es tremendamente bueno Y es que bueno Aumenta su ataque Y su defensa Por un turno Con el super ataque Causa Supreme Damage Y baja greatly la defensa O sea que Aumenta muchísimo Su propio ataque y defensa Y también baja la defensa Muchísimo del enemigo Así que fantástico Está muy muy bien 50% de multiplicador Y de defensa O sea es que es muchísimo Muchísimo Luego ataque y defensa Más 120% Incondicionalmente Y cada ataque Que recibimos Nos supera O sea nos suma Un 20% más de ataque Hasta un máximo de un 80% Por lo cual 200% de ataque Más el 120% de defensa Más el destaqueo De 50% por el super ataque Nos plantamos Con un Super Saiyan Vegeta Muy pero que Muy bueno Aparte Prepare for Battle De Saiyan Lineage Sharding the Limits Super Saiyan Bueno Golden Warrior Royale Lineage también Saiyan Warrior Raid O sea es que este Para un Vegeta Family Es imprescindible Es buenísimo Es una muy muy buena Unidad free to play Luego tenemos este Ohan Bueno pues Una rara probabilidad De estrenar enemigo Lo cual bueno Pues es un 20% No es mucho Pero ahí está Y a los tipos super Les va a dar Ki más 2 Y ataque y defensa Más 25% Lo cual viene muy muy bien Estoy esperando Que le hagan una weekend Para que lo rompan Como su fort Le pongan algo de esquivar No sé Alguna movida Y aparte pues Con su pack Super Saiyan Básico Con Z Fighters Le falta algún link Más Tiro Preper for Battle Pero bueno Como estaba desentrenado Se lo puedo pasar Pero Se lo puedo pasar Digámoslo que se lo puedo pasar Pero vale Le falta un link así Para que sea Literalmente perfecta La unidad Y luego pues Tenemos que ir Saiyaman 2 Con Super Saiyan 2 Perdón Que es el mismo estilo Que el Gohan La verdad No sé que estarían pasando En sacar dos unidades Muy parecidas Y encima A dos STR Pero bueno Aumenta su ataque Muchísimo por un único turno A los aliados super Les va a dar Ki más 2 Y ataque y defensa Más 30% Y a los extreme enemigos Les va a bajar la defensa En 50% Este sí que tiene Prepare for Battle Tiene Shocking Speed Kamekameha Super Saiyan Y Golden Warrior Lo cual le convierte En una unidad Mucho más redonda Mucho mejor Que la anterior vista Vamos ahora A los dos únicos personajes Que podemos comprar Con monedas de cambio Es tipo Pues eso Las gemas y demás Uno es del Battlefield Que es este Goku Super Saiyan 2 Ángel Un mini líder super Que les va a dar 90% de buffo Y quien más 3 No es muy caro Son 30.000 puntos De Battlefield Por lo cual Prácticamente cualquiera Puede conseguirlo Más unas pocas medallas Que creo que son también Unos 30.000 Así que Para no te medio Battlefield ya lo tienes Realmente a este personaje Y viene muy bien Como líder super Sobre todo si estáis empezando Y demás Y bueno Pues aumenta muchísimo La defensa por un turno Un 50% Cuando hace el super ataque Digamos Al empezar el turno Tienes Por 4 turnos De aquí defensa Más 40% Y luego tienes una mecánica Cada ataque Que haces Te aumentas la defensa Un 30% Hasta un máximo De un 120% Y cada ataque Que recibes Aumenta este ataque Un 30% Hasta un máximo De un 180% Lo cual viene muy bien Aparte Prepare for Battle Shattery The Limit Super Saiyan Que es lo típico Para estos personajes O sea que Es un personaje Muy curioso Muy bueno Evidentemente Hay otros Super Saiyan 2 Goku Ángel mejores Pero no es más La unidad free to play Si no tenéis Ningún otro Super Saiyan 2 Goku Ángel Pues este es el suyo Y por supuesto Casi casi El mejor LR Del juego Vale En cuestión free to play Y si no Pues por muy 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 poquito Le ganará alguno más Pero vamos Bellito Con su superclass 70% de buff Y de ki más 3 Con dos superataques El primero El 12 de ki Que aumenta el ataque Y la defensa Infinitamente O sea va a acumular Y es eso No solo ataque Sino también defensa O sea que la larga Va a pegar Increíblemente duro Y además va a defender Increíblemente bien Y la prueba es el Legendary Goku Event este O Legendary Goku Como queráis llamarlo Y luego pues ya Si queremos pasarnos De rosca Y pegarle una leche Tremenda al enemigo Pues hacemos el 18 de ki Que va a aumentar Muchísimo Es un 50% A un LR Vale Y va a causar daño Mega colosal Luego aparte Ataque y defensa Más 80% Por pasiva Y aumenta su ki Hasta 10 A mayor vida Pues mayor es el Buffo de ki O sea que Va a ser Es super fácil Hacer superataque Con este personaje Cabe mencionar Que al principio Le metimos mucho hate Porque son un ataque Y defensa Más 80% a poquito Y hemos visto Que realmente Es una barbaridad Que es capaz de tanquear A la larga Ha sido un personaje Que creo que nos ha ganado A todos Por como está hecho Y por como es realmente El personaje Como está diseñado Llegamos a los 5 últimos Personajes farmeables En quest Eventos y demás Great Saiyaman 4 Que ahora mismo Está Digamos Hablando otra vez Este Porque viene del Minigoku Wested Beat Que llaman de Dragon Ball Heroes Es un A los tipos super Les va a dar Aquí más 2 y 40% De boost Aumenta su ataque Y su defensa Un 20% Por 99 turnos Por lo cual Es bastante Majete Es verdad que Lo suyo sería Que solo hice la defensa Pero bueno Hace ataque y defensa Y poquito a poco Se va construyendo bien Luego A ataque y defensa Más 50% Siempre como pasiva Y a los tipos super Les va a dar Aquí más 2 y defensa Más 30% Y a los youth Les va a dar Ataque más 30% Puede ser youth Y super Y tener las dos partes De esta pasiva Por lo cual viene muy bien Shattering de Limits Se puede utilizar Infighter de vez en cuando Pero no es Demasiado útil Más allá que Intentar pasarte El Legendary Goku Event Que creo que ya es suficiente Lo puedes poner en Type Traveler Lo puedes poner en youth Que también va a venir muy bien Lo puedes poner en Kamehameha Que vas a tener mucho super y demás Y Dragon Ball Heroes Por supuesto también Para que tengan Todos los aliados super Ese pequeño bufo Luego tenemos a Gohan Que tiene un Eza Y me parece que Aunque no ha envejecido Del todo bien Sigue mereciéndose una tier S Por ser un sublíder De la Planetame Saga Por aumentar Todos los ataques Del enemigo Un 20% Cuando hace el super ataque Primero Mantiene ese 13% De ataque y defensa Por cada Espera de Ki que obtiene Y adicionalmente Ataque más 7% Y 2 de Ki Por cada Seda Rainbow Por lo cual le hace Más fácil todavía Hacer super ataques A este Gohan Links Zeta Fighters Gaze of Respares Shattered in the Limits Para algunas de las categorías De la que está Viene muy bien Y aparte eso Pues que es un Eza Que tiene un ataque Bastante majo Más el ataque y defensa Que se suma Y la defensa Especialmente Si coger muchas esferas de Ki Pues la defensa Va a ser más o menos Decente Luego tenemos este Trunks y Vegetta Que es el líder Para Vegetta Family 50% De boost Y 2 de Ki Aumenta su ataque Y va a estar aumentando Constantemente Con el Zeta Weekend Perdona Que siempre lo es normal Zeta Weekend Ki más 3 Y 77% de boost Para las Vegetta Family Ahora sí Aumenta ataque y defensa Con el super ataque Y digo Uy esto no Le falta algo a este A este Vegetta Que aumenta su ataque Y su defensa Eso sí Con el super ataque Lo cual también lo hace Ideal para el Legend Y Goku Ben Y tiene ese Ki más 2 Y ataque y defensa Más 90% Al empezar el turno Lo cual Va a tener un poquito Más de defensa De lo habitual Nada más empezar Y vamos a construir Desde ahí Bastante bastante bien Luego a partir del tercer turno Puedes intercambiarte Con Trunks Con Trunks está muy bien Porque vas a aumentar Muchísimo tu ataque Durante un turno Vas a tener este buffo De ataque y defensa Más 120% Pero Vas a tener un ataque y defensa Más 10% Por cada turno Que pasa hasta un máximo De un 80% Lo cual pues te destroza Realmente O sea que Realmente a Trunks Hay que sacarlo Cuando te queda Uno máximo Dos Digamos turnos Por matar al enemigo Trunks tiene que ser Como la carta final El momento en plan De ya sale Trunks Entonces ya Pues digamos Terminamos de romper Gohan por ejemplo Potencia mucho A Goku Una vez que En la otra contraparte Que es Gohan y Goku Pero Vegetta Lo malo que tiene Eso Vegetta funciona muy bien Se puede acumular muy bien Pero luego Trunks Digamos Terminará de destrozarte Por el tema del buffo Que tenía Como lucho contra célula Y demás Por lo demás Buenos links Subscribing the limits Y prepare for battle Super Saiyan aparte Pero bueno Si lo dejáis en Trunks O sea en Vegetta y en Trunks Mejor que solo en Trunks Luego tenemos a este Eza De Gogeta Que me parece sublime Una mini líder A la categoría fusión De 77% de boost Y K más 3 Va a aumentar su ataque Constantemente Lo va a acumular Con cada super ataque Tiene un 77% de boost Por pasiva Adicionalmente Un 20% también De boost de ataque y defensa Si hay un Goku Family En el equipo Si hay otro Vegetta Family Pues otro ataque y defensa Más Así que Hay que meterle A un Goku y un Vegeta Como quien dice Y luego Si hay un enemigo Que sea Movie Bosses Pues va a tener Ataque efectivo Contra todos los tipos Por lo cual Es muy concentrado Pero realmente Esta parte de la pasiva Pues tampoco está Nada 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 mal Cuando te enfrentas A cualquier Digamos Personaje Del juego Porque con cualquiera Puede ser también Muy muy bueno En cualquier Digamos fase Entran pocos equipos Pero en los que entra Pues casi casi Podría ser un fijo Especialmente Si sois free to play Aparte Fuse Fighter Shocking Speed Shade Mechame Kameha Over enough flash O sea es que es una batería De ki por todos los lados Por todos los lados Va a estar dando ki Y por último Vamos a ver a Vipan Que bueno Pues ya sabéis Que bueno Pues con el 12 de ki Que bueno Que realmente es A partir del 9 Que es el 9 al 14 De ki con ella Tienes esta probabilidad De stun Que es un 25% Y con el 15 de ki Al 18 O sea 15 o 18 de ki De hace daño Mega colosal Bueno no También hace daño colosal Perdón Con otra mediana probabilidad De stun Que ya es un 30% O sea que pasamos De un 25 a un 30 A mayor ki Pues mayor probabilidad De stun Y ya está No tiene nada más Lo bueno que tiene Es que el daño que hace Te va a recuperar Un 33% En cuestión de vida O sea que si haces 100.000 de daño Te va a recuperar 33.000 de daño No está nada mal Especialmente si necesitas Un healer Para eventos tipo Battlefield Que no podemos curarnos Los Eza Que no podemos curarnos Pues nos puede venir Más o menos bien En los equipos En los que ya sea útil Por supuesto Luego aparte Tienes una alta probabilidad Que es un 50% Reducir el daño Recibido un 55% Lo cual también está muy bien Y lo mismo que he explicado En estos vídeos No siempre está activado Pero si van a atacarte Por ejemplo 5 veces Son 5 veces Que tienes una reducción Activada un 55% Y en el momento En el que se activa Va a estar activado El resto De ataques Por ejemplo Si te atacan 5 veces Y se activa En la segunda ¿Vale? O sea el segundo Digamos el segundo ataque Que te han hecho Ya se ha activado Pues el tercer cuarto Y quinto ataque Que recibas También van a estar Con esta reducción de daño Si se está activado En el quinto Pues solo el quinto Y hasta luego ¿Vale? Y si no se activa Pues mala suerte Pero vamos Que en un principio Funciona así ¿Vale? Luego aparte Tiene un active skill Y es que A todos los aliados Les va a dar un 33% De ataque por un turno Y se puede activar Desde el tercer turno Desde el principio de la batalla Y esto ya sabéis Que ya hice un vídeo Con respecto a esto Es un 33% Que se mide De otra manera Por lo cual Darle O sea mirar ese vídeo Que hice hace tiempo Porque Vipan Está muy Pero que muy Muy rota Y nada Sians Este ha sido el vídeo Esta es la tier list Dejadme abajo en los comentarios Si digamos Os ha convencido Si meteríais alguno O quitaríais algún personaje Que creéis que no os hace falta O que sí que os hace falta Ya digo Si veis esto de aquí A unos meses O un año Y decís Es que faltan muchos personajes Enero de 2020 ¿Vale? Es la tier list Así que poco más podemos hacer Sians Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en los próximos Hasta luego